Recibe usted una llamada de un presidente pidiéndole orientar un voto. ¿Qué pasó? Ah, bueno, entonces, sí, el presidente Nixon habló muy cordialmente de forma, pero claro, son esas expresiones norteamericanas sobre México, que es la historia, de siempre. El exigio presidente lo vamos a estudiar, no querían que votáramos, no querían que nuestro delegado de las Naciones Unidas, que el maestro García Rojas pasara a votar porque no ingresara a China Popular. Lo estudiamos, septiembre, octubre, noviembre, en octubre. Yo fui a las Naciones Unidas, le hablé al maestro García Rojas, que era nuestro representante de las Naciones Unidas, y le dije, maestro, usted no va a ir a votar, no va a hablar en su discurso de la votación, y no va a ir al señor Liceo Rabasa, voy a ir yo. Entonces, pues, hice mi discurso. Había problemas que se trataban en la agenda de las Naciones Unidas, había que escoger temas de asunto del Medio Oriente, de Namibia, de China. Yo dije, es indispensable que entre China Popular, porque es inconcebible que la cuarta parte de la humanidad, en realidad era poco más que la cuarta, pero no podía que saber hacer, no esté en nuestra relación internacional. Y aparento, los Estados Unidos, se sentían la cosa fea, querían que quedara Taiwán, Taiwán es un compromiso, protección de Taiwán. Entonces, dije, respecto a las tres de las dos chinas, es inaceptable pensar en la destrucción de la soberanía, porque Taiwán perteneció históricamente a China. Seguramente, cuando las cosas cambian un poquito el mundo, así como eso hace casi dos años, Hong Kong a China, también fue un hombre de estar a China. Entonces, fue mi discurso, y a la salida me dijeron, dame una fuga de capitales, dame una presión norteamericana. Así es, por un momento. Claro. Y no solamente, sino que poco después, el señor secretario de Estado fue a Europa, se perdió en Italia, y una semana no supo de él, y regresó a Campo David, en Washington. Y dijo, vengo de China, y el señor presidente Nixon va a ir a China, a hablar con el presidente Amago, y así pasó. Claro, la estrategia norteamericana, primero, a la Unión Soviética y a China, se había que dividir, la Unión Soviética y a China, un comercial de grandes inversiones norteamericanas y a China. Yo creo que aquí vamos a la Unión Soviética, a China, a Cuba, a países africanos, a países que habían sido colonias del imperialismo territorial europeo. La solidaridad, y llegamos a unirnos a muchas votaciones positivas en las Naciones Unidas. Yo propuse la Carta de los Derechos y Versos Económicos de los Estados, una carta antiimperialista, por la defensa de nuestros recursos naturales y por la independencia económica de los países del tercer mundo y particularmente de México. Sí, yo puse énfasis en eso. La historia de México ha sido, este es el mapa de la segregación de la mitad del territorio de México, por la política, por nuestra división, además, muy peligroso ahora por muchos partidos. Esta es la creación de la zona económica exclusiva, de 200 millas a partir de nuestras costas, incluyendo las islas. Creo que mucha gente se asustó, si los Estados Unidos no gustó. Independencia y el futuro de nuestro país. Esto es quizá lo más importante en el... Para mí, tú me preguntabas de lo más emocionante, sí. La zona económica exclusiva. ¿En qué consiste, Luis? ¿Nos has podido platicar por qué esto se iba a persistir por muchos años? En la tradición, el mar territorio eran dos semillas. Entonces, venían los barcos soviéticos, los barcos americanos, los barcos cubanos, los barcos japoneses, y se nos metían hasta la cocina para llevarse las riquezas pesqueras. Entonces, a dos semillas se veían en nuestras costas, llevabanse las riquezas de mar. Se metían al costo de California para llevarse a los que les pegaba la gana. En los países más cercanos o más lejanos. Entonces, hubo una tendencia para los países pobres, con costas, en el mundo, con un nuevo derecho marítimo. Y como no se resolvía por los intereses del mundo, los países más ricos y poderosos, algunos países no se anticipaban. Yo declaré, es de acuerdo con el principio de derecho internacional. No el mar patrimonial como se llamaba entonces la zona económica exclusiva, que está en el artículo 27. Claro que no les gustó. Quizás en la cosa de la tunda, peligrosa y tan grave, hubo algo de esto. Esta pregunta, ya ha habido una comisión de la verdad del 68, ya le pregunté sobre Madrazo, pero hay algo que estuvo dentro de su sexenio que creo que todavía no se acaba de comprender. ¿Qué pasó el 10 de junio de 1971, el jueves de Corpus? Creo que como periodista... hubo una manifestación y el departamento del distrito mandó a los halcones, que eran los policías disfrazados, y llegaron con esas grandes estacas japonesas, cuando les habían ordenado que fueran a preservar el cuidado de los locadores, un grupo de estudiantes los vieron y se pelearon, hubo muertos, una catorrisa recíproca. ¿Pero los halcones no eran un instrumento del Estado? Sí, eran policías disfrazados, que habían estado desde el régimen anterior enconchados en la policía del DF, y los jóvenes les pegaron y se pegaron recíprocamente. ¿Pero usted prometió una investigación que no? Se hizo, y a los tres días, me pedí la renuncia del jefe del departamento y del jefe de la policía. Y me dijo, esa es la sanción, y dije, esa es la sanción, bajo mi responsabilidad. Esa fue. Esa fue. ¿Se sintió a gusto con esa... Yo sí. Con esa decisión. Hablaban de la masacre, se dieron de golpes, juguetes, de palos, y eso. ¿No ordenó usted una investigación más profunda? Lo ordené inmediatamente, y en tres días llegamos a la conclusión, y aquí había sido un exceso del gobierno del distrito y de la policía del DF, y los CC. Y también ya usted nos platicó en Canal 40, y tenemos imágenes muy interesantes de su visita a la universidad. Sí. Pero yo quisiera preguntarle exclusivamente, ¿qué fue lo que lo llevó a querer ir a la universidad? Estábamos ayudando mucho a la UNAM, a su desarrollo económico, como a todas las universidades. La parte de las que se habían comenzado a crear, y en todos los niveles educativos. Entonces, Juan López, el doctor Soberón, que fue un excelente rector, con el secretario de Educación, que para mí fue un excelente secretario de Educación, y me dijeron, vaya usted, inauguración después de la universidad. Les dije, va a haber un borlote, y probamos. Pero sin ayudantes, ni guarda de espaldas, me senté junto al chofer, ellos dos atrás, llegamos, y había un tumulto. Me abrí el campo dentro del tumulto, y comenzó la ceremonia, que fue un mitio. Contra Soberón, y contra el PRI, y contra mí, les dije un discurso, en medio de una gritería, abajo de arriba, abajo de bienestar, muy dirigidos, abajo de un grupo muy partidario, arriba, todo lo contrario, habló un joven estudiante, miembro de la célula del Partido Comunista Mexicano en la universidad, siempre habido esa célula, y este, me aventó durísimo, y seguían gritando, oigan a su compañero, era un ataque, le dije, escúchenlo. Bueno, antes de acabar el acto, comenzaron grandes pedradas sobre cristales afuera, no eran los de adentro, entonces ellos podían salir, había muchachos con bata blanca, porque fue el auditorio de medicina, entonces salimos por una puerta lateral, no por una ventana, como inventó el señor Krause, en ese chistoso libro, que es la, la cintura de la República Imperial, y además está filmado, eso no hay forma de inventarlo. Entonces, salimos por una puerta lateral, a un pequeño estacionamiento, todos los de las pedradas, se fueron atrás, y a todo el mundo lamentaba, y ahí me tocó, un rozón con una, pero una roca de ese tamaño, y se ve la película. Como ahorita, eso está filmando, hoy, 9 de junio de 1999, ahorita en la universidad, están grupos del PRD, y grupos de orígenes conocidos. ¿En esa casa, usted pidió alguna investigación, sobre los autores de la agresión? La comenzó, y luego le dije, ya párenla. Yo creo que se quería, que se castigaran los muchachos, que habían llegado con piedras, a ventarle a todo el mundo. Así fue. Y ya sobre todo, a mí, aquí están las fotos, llegaron con unos, unas bolsas, con cada llave de piedras, rompieron unos jarrones, que se pudieron romper, para ventar. Lo tomó usted con sentido del humor, por lo que veo. O después, porque ya no quiso continuar la investigación. Con serenidad. No, porque fue una opción, tiene un muchacho, como un otro móvil, movidos por cosas interiores, o por cosas exteriores a ellos. Ese día llegué a Los Pinos, me dio un regaderazo, también tenía mucha sangre aquí, por acuerdo, había un sangre mucho. Yo tenía una comida. estaba Javier Rojas, director de teatro, con una joven y guapa actriz, que estaban poniendo una obra de teatro en la Secretaría del Trabajo, para dársela a Billy Brand, que venía tres días después. Y estaba invitado al director de Excelsior, Julio Scherer, se sentó a comer con nosotros, y quería que le diera una entrevista sobre el atentado al presidente, o mi indignación. Yo puse a platicar con el director de teatro, con la actriz, de la obra de teatro. Y perdió el señor Scherer su gran reportaje. ¿Cómo se lleva con Cheras? Se enojó, porque la cooperativa lo sacó de Excelsior, no fui yo, a que Cheverría me expulsó a Ocres, la cooperativa votó en contra de él. Hizo una gran robación con gente muy valiosa en la redacción, pero con una gran incomprensión de la psicología y de la ansiedad de los trabajadores. ¿Nunca le creyó que usted se había mantenido al margen del asunto de paseos de Tasqueña? La cooperativa votó. Ahí están todos los testimonios. Mi amigo Ricardo Garibay, que acaba de morir, me habló a las nueve y media de la mañana ese día de la votación de Excelsior. Dijo, oye Luis, manda a la policía aquí a Excelsior para que se aloje porque la votación, y cómo yo mandaría a la policía. ¿Por qué fue una votación? Y Julio, que ha sido un gran periodista y un agente honesto, pues fue expulsado, el presidente me expulsó y yo, tenía un contacto con la cooperativa, pero no. Lo que le pasó, ¿qué fue? un soberbia intelectual. Sigo muy honesto, todas sus vidas dejó de reportero. Un recto y muy inteligente periodista. Pero llevó a gente muy buena, se preocupó por mejorar la redacción y las espacias editoriales, pero no tenía sensibilidad para entender a los trabajadores. Y la cooperativa que se dio a los trabajadores. Don Luis, ya tengo que hacer algunas preguntas más cortas para poder redondear esta entrevista. Amigos personales, amigos que usted sienta que más allá de la política son gente con la que siempre contó. Pues yo he pensado. Aquí me he sido preguntado varias veces. Hay un pintor con el cual está ahí, Ricardo Martínez de Hoyos, uno con los pintores de México, López Portillo, Luis Iba Farel, para Camontes. Pues sí. Como si han sido amigos, recíprocamente respetuosos, respetuosos. Desde siempre. Ahora que estamos ya al fin de nuestra actuación, de nuestra vida. Tengo 77 años, ya está acabado. Sí, ya está acabado. Héroes contemporáneos. ¿Eh? Héroes contemporáneos, la gente que más admira, viva. Bueno, héroes son los más destacados de México. Yo pienso mucho en la figura de las educadas, un gran robador de México. Nada, tiene que ver con la política actual, en su época. muy destacada, con Vicente Lóvaro Toledán, un gran ideólogo de México. Hay que leer su obra. Independientemente de que las circunstancias hicieron que prosperar el Partido Popular, que él formó. Pues hay que, es un gran ideólogo de México. Hay que reer, es el fundador del PAN. También hay que leer, claro. Entonces, héroes no digo mucho. Pero para usted, modelos de inspiración de, en la política, en la literatura, en el cine. Pues sigo mucho admirando a Carlos Fuentes, a Octavio Paz, a Juan Rumpo, a Gabriel Figueroa que tú entrevistaste. Y los grandes talentos que ha empezado con la vida pública de México. Junto, para mí, lo hicieron López Mateos que fue una gran visión, que echó los fundamentos de otra política internacional, que yo traté de revivir después y ampliar.